Colorado el 9, aquí vamos a conocer al señor Nicolás. ¿Digo bien? ¿Cómo le va Nicolás? 22 añitos, soltero, estudiante de marketing. Así es, entre otras cosas. Ojo que la gente de marketing es rara, es un rubro, tienen siempre una oficina aparte, gente que no... Ojo. Te falta decir chamoyero y te amo. Ah, bueno, bueno, bueno. Es para asustarlo un poco, a ver si conoce a la gente de marketing. De a poco. Bienvenido, no se ponga nervioso y la pregunta es la siguiente. Éxitos Nicolás. ¿Cuál es el verdadero nombre del conductor y locutor conocido como Fernando Bravo? A quien le mandamos un beso enorme, gran amigo y gran tipo y gran profesional. Se llama Mauricio Goldbar, Diego Caccia, Raúl Tiñarelli, Samuel Coan, Adrián Pinchila. Por favor, chicos. Ya me hicieron la teoría con el Alberto Saurio, que me dijo una persona que era correcto, que había un Alberto Saurio, que no era chiste. ¿Tulio Perruccio Norberto Gurbic, Luis Ricardo Di Feo, Enrique Fischer, Alberto Pochulu, Ismael Acosta o Demetrio Pochola? Reducimos. Reducimos. Señoras y señores. Caccia, Coan, Perruccio, Ricardo Di Feo, Pochulu o Pochola. Reducimos una vez más. Reducimos una vez más. Ahí las tiene. Dullio Perruccio. Dullio Perruccio o Perruccio es su respuesta. Perruccio. Por 3.000 pesos, mi querido Nicolás, su respuesta es incorrecto. Porque será que nosotros, que somos amigos y del medio y colegas, todo bebé, sabemos perfectamente que es Alberto Pochulu o Pochulu. Claro que sí. Es la respuesta correcta del gran Fernando Bravo, que antes usaba cambiarse de nombre. Exacto. Vos también eras. Ahora sos el ruido de Sanza, antes eras Claudio. ¿Entendés? Sí, señor. Señoras y señores, el verdadero falso se hace presente la bola blanca y negra en las manos de Joana para tratar de sumar en 12 respuestas correctas mil pesos en cada una. ¿No es cierto, Joana? Creo. Perfecto. Vámonos más. Y dice... Dos horas sin música. Verdadero falso. ¡12.000 pesos! Qué lindo le queda el moño, en serio. ¿Qué le dicen algo a la gente en la calle del moño, de las bolas, tantas bolas que se viste? Sí, de las bolas. ¿Qué más le dicen? ¿Qué tal bebe? ¿Qué tal Leo? ¿Se preguntan por nosotros? Sí, primero vos sos... No, vos sos Joana, de Leo Montero. Me preguntan, no, porque si no hay una igual. Y una alumnita mía me dice, señor, ¿cómo te llamás? Digo, Joana. ¿Y dónde trabajás? En Capital. Hay una chica que se parecía a vos. No sabía que era yo, porque yo tengo una hermana que somos iguales. No hay no sé si eres niño. Tengo como melliza. Bueno, muy bien. Me gusta que le vayan conociendo. Le vayan conociendo. Negro, el 10. Verdadero o falso, Ángel. 12 preguntas, 12 respuestas, cortas. Cada una que aciertes, te llevas mil pesos para el pozo acumulado. Es muy lindo, muy entretenido. Podés mirar aquí de frente a la pantalla, aunque van a aparecer en todas las pantallas de nuestra ruleta. Estamos listos entonces. Comienza el verdadero o falso y dice... La flor nacional de Afganistán es el tulipán. ¿Verdadero o falso? Falso. Él dice que es falso, pero es verdadero. Qué lástima, incorrecta. Pregunta número 2. Gabriel Corrado debutó en televisión en Quiero Morir Mañana por Canal 9. ¿Esto es verdadero o falso? Eso es verdadero. Eso es verdadero, dice él, pero es falso. Debutó en Pantalones Azules por ATC, Argentina Televisora Color. Hoy, ex Canal 7 de Televisión Pública. Qué quilombo que me armé. Cero pesos. Tercera pregunta, por favor. Según una encuesta reciente de la BBC, Noruega está en el puesto 1 de los países más felices del mundo. ¿Esto es verdadero o falso? Eso sí es verdadero. ¿Es verdadero? Sí. ¡Es correcto! Sí. ¡Es verdadero! ¿Saben qué punto está Argentina en los países más felices del mundo? 15. 15. ¿Cuánto está Argentina? Me jodé. ¿Cuánto? 25. ¿Cuánto estamos? 24. ¿24? 18. Lo leyó hoy a la mañana. Ah, lo leyó hoy a la mañana 24. Estamos 24. No, madre. Está bien. Después le damos a ese encuentro y dice... En corrupción estamos primero. ¡Uuuh! Bueno, bueno, bueno. Y en felicidad estamos 24. Y que bueno, demasiado bien estamos, te digo. ¿Eh? Bien, siguiente pregunta, caballero. La número 4 acumuló mil pesos hasta acá. ¿El primer mundial en el que jugó Diego Maradona fue el de México 86? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? ¿Jugantes? No sé. No me gusta el fútbol, no entiendo el fútbol. Ah, entonces de Mago Cacarulo, cierta de puro... ¡Es correcta! ¡Sí! Falso, porque Diego debutó en el mundial de España 82. ¿Sí? Y que lo dirigí a Menotti, si la memoria me falla. Así es. Todavía. Bien. Siguiente, señores. La número 5. El segundo nombre de Gabriela Sabatini. ¿Es Beatriz verdadero o falso? Es verdadero. Es verdadero, dice, y es correcto. ¡Vamos! ¿Por qué Gabriela Beatriz Sabatini? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por la Betty, la mamá. ¡Ah! Le mando un beso a Betty, a Gaby que no está, a Katy, a Ova y a todos los Sabatinis porque miran el programa. Yo lo sé. Muy bien. Muchas gracias. Además de la Betty, así unos sanguchitos hermosos. Mirá. La siguiente pregunta es la 6. ¿La casa natal de Domingos Bautino Serviento está en la ciudad de San Luis? Falso. Falso. Y la respuesta es correcta porque está en la ciudad. Muy bien. Juan. Obviamente. Fui, Bebe, la conozco, muy linda. Muy bien. Sabía que no me ibas a preguntar. ¿Sacaste foto? No, no, pero fui. Siguiente, por favor. ¿El Océano Pacífico es el mayor cuerpo de agua en la Tierra? ¿Verdadero o falso? ¿El Océano Pacífico? ¿El Océano Pacífico? Eso es verdadero. Eso es verdadero, dice él, pero es incorrecto. Duró, es falso, porque duró 116 años. Desde el 1337 hasta el 1453 entre Francia e Inglaterra. Se le llamó la de los 100 años, pero duró 116. Le regalaron 16 y le hicieron precio. Para el titular era como el Magic League, que duraba 100 años, mentira. No duraba 100 años, pero por favor. A mí te quedó. Se me cayó. Se me cayó una sota. Siguiente pregunta. La décima. ¿El argentino Adolfo Pérez Esquivel ganó el Premio Nobel de la Paz en 1980? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero y es correcto, caballero? Bien. Por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos por medios no violentos frente a las dictaduras militares en América Latina. Bien. 11. Milo y Salma. ¿Son los hijos de Shakira? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero y Salma? ¿Verdadero? ¿Verdadero, pero es falso? Se llaman Milán y Sasha. Milán y Sasha. Acá, muy maldito el oráculo porque le pone Milán Milo para confundirlo. Claro. De guacho, de guacho. Como siempre, como siempre. Como siempre. Última pregunta, señores. Hasta acá 7.000 pesos acumulados. ¿Verdadero o falso? Y dice... ¿Juan Manuel Santos es el presidente actual de Colombia? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Su respuesta es correcta, señor. Y esto nos da un total de 8.000 pesos. Muy bien, Ángel. Muy bien. 8.000 de 8 de 12. ¿No? ¿Está mal? No, no, es correcto. No, 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 no. Pero ojo, porque yo me... ¿Se castiga? Es claro. Ah, está bien. Me hace que me hace cargar. Pero muy buen monto y muy buen porcentaje. Está muy bien. 8.000 sobre 12 posibles. Está muy, pero muy bien. Nuestros amigos de Tierra Santa presentan sólido el piso granítico fundido en el lugar y en mínimo espesor. Entra a tierrasnuestras.com.ar y enterate de todas las novedades en revestimientos para tu casa. Bien, en instantes, vagoneta, peña y corona. Y esto me hace acordar del Montero. ¡Eh! Señoras y señores, continuamos con la ruleta del saber. Momento de la bola de cuarzo dedicada a Cuarzo Entertainment, señoras y señores. Aquí está la bola de cuarzo que le otorga... ...a un participante la posibilidad de ganar 50.000 pesos para el pozo acumulado. Que, repetí, me bebe, está en... 41.000 pesos. Bien. O sea que nos pondrían... En 91 se pondría muy lento. Muy buena plaza. Sí, sí, sí. Muy lento. Bien. Ay, Dios mío. ¡Upa! ¡Ay, Dios mío! Y todos me preguntan, si sale el cero en la cuarzo, ¿qué hacemos? Nada. Nada, porque reduce. Sí. ¿Se juega igual? Cuando cae en el cero, nunca cayó. Claro. Leonardo... No, si cayera en el cero, reduciría... Por ahí podríamos jugar el cuarzo, pero reduciría los 41.000 que se acumularon. Porque vuelve a cero. Sí, así es la bocha. Dios quiere, y la Virgen Santisma, dijo la tía Beta, que... Pa, descanse. Que no suceda nunca. Porque no le salía a decir y decía la Virgen Santisma. No decía Santisma. Leonardo, con ocho bolas jugadas, el Departamento de Estadísticas Fascinantes de Mejor de Noche informa que, hasta el momento, se han alternado perfectamente rojas y negras. Salió negra, roja, negra, roja, negra, roja, negra, roja. ¿Eso sucedió hoy? Exactamente, por primera vez. ¿Nos sirve de algo? Para nada. Bien. Me gustan mucho los datos inútiles, fascinantes, que no sirven. Colorado, el 3, Mabel, ¿todo bien? Todo bien. Usted tiene la posibilidad y la presión de llevarle a este grupo humano hermoso que acaba de conocer hoy. Ojalá. Hoy, la semana pasada, en el casting del Oráculo, vaya uno a saber cuánto hace que se conoce, de sumar a estos 41.000, 50.000 más para el pozo acumulado. No tiene posibilidad de reducción, es one shot, se le presentan 12 opciones y debe elegir una. ¿Está preparada? Sí. La respuesta va a dar usted, pero la pregunta es la siguiente. ¿En qué ciudad de Pakistán murió Osama Bin Laden en un enfrentamiento con tropas norteamericanas? En la ciudad de Tazka, Sukur, Islamabad, Karachi, Sabikabad, Larcana, Abotabad, Chitral, Peshawar, Chamán, Hiderabad, Hiderabad, Hiderabad o Mardán. Momento cúlmine, no puede reducir Bola de Cuarzo, otorga 50.000 pesos al pozo acumulado que ya tiene 41.000. Piensa Mabel. Chitral. Piensa, piensa, piensa y se la juega por Chitral. Antes de cuestionar, preguntar lo que fuere, ¿tenía idea de temas? ¿Se acordaba algo? ¿Recién lo recordó ahora cuando vio las opciones? No. Me suenan dos o tres ciudades, pero no. Bueno, le sonó más Chitral. Ellos seguramente quieren aportar y decir, no, para mí era esta, para mí era la otra. Capocha, que lo veo entusiasmado, me diciendo, déjenme opinar a mí, no va a poder ser Capocha, no va a poder ser. Ni vos, ni Roberto Peña, ni Jorge Corona, ni Rodrigo Vagoneta, ni Bebe Sanzo, ni Joana, ni La Turca, ni los reidores. Ni vos tampoco, Colo, ¿sabés por qué? Porque hacemos una pausa de 3, 4 minutos y yo te digo si Chitral es correcto o no por 50.000 pesos. Señoras y señores, en instantes, la bola de cuarzo está en marcha, ella es Mabel, está jugando por 50.000 pesos para el pozo acumulado. Y la pregunta es la que tienen en pantalla, ¿en qué ciudad de Pakistán murió Osama Bin Laden? Señoras y señores, 23 PM a continuación, gracias Maxi, aquí estamos con esta bola de cuarzo por 50.000 pesos. ¿Quiere saber, Mabel, si gana o no para todo el grupo o si se queda con las ganas? Si la bola de cuarzo es correcta, su respuesta que dice Chitral, que fue, según ella, la ciudad de Pakistán donde murió Osama Bin Laden en un enfrentamiento con tropas norteamericanas. Mi querida Mabel, por 50.000 pesos, bola de cuarzo, su respuesta es incorrecta. La mencionada ciudad es justo la de arriba de Chitral, Abotabad. Abotabad con doble B y doble T. Abotabad es la ciudad donde asesinaron a Bin Laden. Así que lamentablemente nos quedamos, Bebe, en los 41.000 pesos.